Y de esta información, ahora me enlazo con mi compañero Juan Álvarez. Él nos tiene un reporte importante de una caravana migrante, la caravana migrante en su paso por allá, por tu estado, Chiapas. Te escuchamos, Juan. Buenas tardes. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Comentarte, bueno, el día de hoy, por fin, luego de tres días de espera de la primera caravana de migrantes de cubanos centroamericanos que llegó a Mapas, Tepec, luego de recorrer 90 kilómetros de Tapachula, Chiapas, el día de hoy iniciaron ya los trámites oficiales para la entrega y recepción de las tarjetas de ayuda por razones humanitarias que otorgará el Instituto Nacional de Migración alrededor de dos mil migrantes que integraban esta caravana. Es decir, comentarte que, bueno, el día de hoy comenzaron ya el registro principalmente en niñas, mujeres y personas adultas mayores para dar esa prioridad de obtener esta visa que les permitirá una estancia de un año incluso poder tener, trabajar aquí en nuestro país o buscar ellos caminar al norte del país y buscar entrar a los Estados Unidos. Comentarte también que aquí en Mapas, Tepec, permanece la segunda caravana que tres días después salió de Tapachula y está buscando este diálogo con las autoridades. El día de hoy las autoridades de migración se acercaron a esta caravana que está conformada por cerca de mil migrantes, entre cubanos y centroamericanos también, que hicieran una lista de cuántas nacionalidades vienen en esta caravana y sobre todo que se identifiquen con sus nombres completos y tener a la mano esta acta de nacimiento para poder iniciar el pre-registro de este trámite de ayuda humanitaria que se les va a otorgar. Es decir, podría también tener esta opción, la segunda caravana y ser un promedio de tres mil migrantes entre centroamericanos y cubanos que pudieran obtener este permiso migratorio que otorga nuestro país a Alejandra. Muy bien, gracias por la información, Juan. Estaremos pendientes de la trayectoria de este grupo de migrantes que están allá en Chiapas. Buenas tardes, Juan. Claro que sí, buenas tardes.